Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. La verdad que las magnitudes de la pandemia adquieren ribetes dramáticos, casi 400 muertos, 25.000 contagios, todo el mismo día, la virulencia del contagio y de la letalidad parece no encontrar el fondo. Y todos le reclamamos, Alberto Fernández, medidas que finalmente tomó con mucho tino, tratando de no afectar la economía y preservando la vida, poniendo límites precisos, límites específicos. Y bueno, finalmente tomó un paquete de medidas el presidente, bastante razonable, bastante respetable, un toque de queda bastante amplio, restricciones en el AMBA que nos van a venir bien a muchos, y que tienen que ver con preservar la vida. Acá se trata de preservar la vida de miles y miles de personas. Y en ese sentido hay que ir a fondo. No es que aquí vale nada, porque no hay valor bien a proteger más grande que la propia vida. No, ni siquiera planteó Alberto una cuarentena cerrada como la que se planteó el año pasado, que yo creo que fue correcta en tiempo y forma, porque, bueno, hizo que seamos el país con indicadores más razonables en toda la región latinoamericana. Bueno, inmediatamente que terminó de hacer los anuncios, salió Patricia Urbich como presidente del Prado también, por TN casi en cadena nacional, en los 236 años del Grupo Clarín, a boicotear las medidas que había tomado el presidente de la República. Me parece que estamos entrando en un terreno que no se puede andar con ambicudades, y no se puede andar con chiquitas. Estamos en un estado de emergencia total en el cual hay que tomar medidas puras y duras. Por eso yo pensaba, ¿no?, sin tener ninguna visión autoritaria, ni mucho menos. Primero, me parece que se planteó un toque de queda en horarios determinados que haya solo. Ahora, el toque de queda en otra parte del mundo quiere decir que te metan en cano o te cagan un tiro, ¿eh? No podés estar en la calle. Acá no sé qué tienen por toque de queda. El toque de queda es eso. El toque de queda es toque de queda. No se puede salir a la calle en determinados horarios. La segunda cuestión, ¿qué hacemos con medios como el Grupo Clarín, que son 236 medios en cadena, donde lo que pasa si le ocurre con Caip New o con noticias falsas, con mentiras, sabotear la seguridad común de los argentinos. Hay que clausurar el medio. Tercero, caer con inspectores, meterlos en la franja y sacarlos a patrullar en el culo de la calle. Si con el ejército, mejor. Si le caen. Y tercero, ¿qué hay que hacer con periodistas que mienten? Están diciendo mentiras todo el tiempo, bajando el ánimo de la gente, tratando de transversarlo absolutamente todo. En eso hay que pararlo. Diciendo que tal vacuna no sirve o que no es efectiva, o diciendo que el plan de vacunación fracasó. ¿Qué mierda va a fracasar? Estamos 21 entre 400 naciones del mundo. Es uno de los mejores planes que hay. Ya vacunaron casi 6 millones de seres humanos. Hay dificultades de distribución en los grandes laboratorios de todo el mundo. Y hay una disputa política. Usted lo escucha a Longobardi cada mañana, y es el vocero de Pfizer. Hay que decirlo así, por placa. Por placa es el vocero de Pfizer. ¿No? Entonces el tipo omite, bueno, que Pfizer es una vacuna y un laboratorio que pertenece a BlackRock, que BlackRock es un fuerte ascensionista de Clarín, que Clarín es socio de Macri y de la embajada de Estados Unidos, que a su vez aprietan por un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la mierda, muchachos, mano en lula. Alguno me dice, te volviste loco. ¿Cómo vas a plantear la clausura de medios? Y yo les pregunto, muchachos, ¿qué hay que hacer en medio de semejantes catástrofes que pueden morir 50, 100 mil personas más, aparte de las que ya murieron? ¿Dónde están en juego tus hijos y los míos? ¿Tu familia y la mía? ¿Tu vida y la mía? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Que hay que dejar lo que diga cualquier pelotudez, no, muchachos, causular al que promueve la mentira y meter en cana al mentiroso, a la mierda, que se caen, y toque de queda es toque de queda, y que está en la calle, muchachos, no es loco, tomá, nadie va a más calabozo, esta noche la pasan en calabozo, no se puede estar en la calle. Digo, veo que viene una avalancha tremenda, no es pito, hay 90 mutaciones del virus, que aumenta el contagio y aumenta la letalidad, es más, lo que ya, yo ya tuve dos veces, muchachos, me voy a agarrar el bicho, tengo diabetes, tengo problema cardíaco, y quiero que todos los demás toquen conciencia, los medios de comunicación, tienen que ser productores de conciencia crítica, de darnos cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Piénselo bien, que tengan buen día, hasta mañana.